Es como todo el mundo neón pero en un noob Pero no creo que me gaste todo mi dinero No Y bueno Para el primer paso tienen que ir aquí a MrBeastnoob Porque así se viaja al mundo neón Será como que MrBeastnoob se está dando un portal Puedo ser humilde Es tanto humilde que se te da un portal al mundo neón Bueno Hay que ir muy rápido porque esto puede pasar Es muy difícil Ok ya Después aquí en el mundo neón Aquí viene la pared transparente Después de esto vamos aquí Eh Hay que cruzar por aquí Ya que si soltas muras Y si no soltas también mueres ¿Así? Ah Cuando llegues al dormido En todo el neón move Asegúrate de tocar este checkpoint Para si puedes destacar Voy a llevar este test Aquí Ok Voy a ver Así Haces así Miren aquí Miren aquí Creo Es insane Creo No sé Ya que es muy difícil Bueno Si se consigue Dios Se nos destaca A las 10 o 4 de la 5 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 Gracias.